Cumbia Macuá Y Gustavo Macondo se llevó la piragua Y ya dentro del agua no navegaba más Con su triste guitarra canta un hippie y una cumbia Y es su canto del alma como un grito de angustia Y ya dentro del agua no navegaba más Es mi cumbia rebelde, es amor de una raza En mi cumbia se siente como un triste cantar Es la voz de mi viejo, una alegre maestranza Recuerdos que se sueltan acordeones del alma Con su triste guitarra canta un hippie y una cumbia Y es su canto del alma como un grito de angustia Y ya detenemos la música Y ya detenemos la música Y ya detenemos la música Gracias por ver el video.